El estómago es el centro de las emociones. Sí, tú cuando se te inflama el estómago, que comes algo pesado. No te pasa que ya todo está ojete. Sí, sí, sí. O sea, empiezas así como que ni siquiera es el corazón ni el cerebro, es el estómago. Entonces yo pensé que era del cerebro el pedo que yo andaba cabizbajo y cero creativo, güey. Se me fue la creatividad y yo vivo mucho de la creatividad, de mi intuición, de lo que yo creo que pueda llegar a funcionar. Y me cuidé el estómago para no tener el estómago inflamado, para trabajar bien, que estuviera bien. ¿Fuiste por una dieta? Una dieta, pero ya le entendí, güey. No es que te digan una dieta y que tú sigas la dieta porque me dijeron que comiera esto a estas horas. No, ya le entendí, güey. ¿Qué es lo que te nutre? ¿Qué es lo que te hace daño? Te quitas el veneno del azúcar, la harina, todos esos pedos ya sabes. O sea, tu dieta ahorita es, ¿qué? Proteína, carbohidratos buenos. Carbidratos buenos, proteína, verde, grasas saturadas, no como. Como grasas y almendras, aguacate, nueces, todo lo natural. Así que realmente, güey, somos eso. Sí, las cosas que comes y puedes decir qué ingredientes tienes. Me clavé en el pedo animal. O sea, güey, si somos de la tierra, si nacimos aquí y vivimos de lo que hay en la tierra, pues tenemos que consumir eso. Frutas, verduras, carne roja como una vez a la semana me parece muy tóxica, güey. ¿Por qué? Pues porque tiene, ya están muy, este, muy inyectadas las vacas, la alimentación ya, o sea, ya todo está, este, mucho químico. Y la carne roja, al final, en exceso, te puede provocar cáncer y otras enfermedades. Es que a mí me cae pesada, aparte. Pero una vez a la semana, una carnita y me pongo bien fuerte, güey. O sea, sí, pero ya le bajo. Por eso, es más, por eso ya no he hecho tantas carnes asadas. Y aparte tú andabas en México, güey. No, aparte el pinche Farid Salola, el vayuto. Ah, se me va a poner el cojo de 10 mil pesos. ¿Qué corte era? Era un corte japonés con certificado de no sé qué. Para la gente que nos está escuchando, fuimos a la carnita asada, te mandaron un chingo de carne. Sí, güey. Y toda la noche estuviste presumiendo un corte japonés. Que no, esto está pasando. Que Farid tan pendejo. Y, güey, toda la noche antojándose corte. Y ahí vamos a prepararlo. Y Farid dice, no, yo lo preparo, güey. Pero yo, ante sala, le digo, eh, güey, yo no sé prepararlo, güey. Porque este es un bien especial. Eso lo tienes que poner un minuto y un minuto, algo así. Dos minutos y dos minutos, dependiendo del calor. Y Farid, yo me lo aviento y la chingada. Con unos huevos el vato. Salió un pinche chicharrón. No, pero se le cayó la sal, ¿no te acuerdas? Estaba saladísimo, güey. Lo tuvimos que tirar. Lo mandó a la mierda. Tirábamos todo, güey. Era incomible. O sea, sabía tanta sal y estaba tan quemado que no lo pudimos comer, güey. Un chicharrón salado salió, este, horrible. Y le iba a salir, te mamaste, güey. Lo dejó como una carne normal. El güey como que lo intentó sorrear, ahí lo puso. Sí, ahí lo puso. Pero dije, cabrón, qué pedo, qué te vas a hacer. No, lo mandaste a la chingada, güey. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, todo este tipo de cosas, yo creo, son consejos también para la raza, si los quieren tomar, que no me pidieron. Pero, pues, conforme a mi, a mi, a lo que he vivido, a mi experiencia de vida, si hacen eso van a tener una mejor calidad de vida. Y al final, ya de aquí a que me muera yo, lo único que quiero es tener una buena calidad de vida y evitar pedos, güey.